¡Hola delfines y delfinas! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal Bueno, soy Samuel Monca Como pueden ver, mis redes sociales Pues te las voy a dejar aquí para que me sigas Y todo eso, eh, creo que sabemos que Esta introducción la estoy grabando después de haber grabado el vídeo ¿Por qué? Porque la introducción Eh, como que se dañó Y no me salía No entiendo Pero bueno, el caso es que hoy les voy a hablar sobre El vídeo sobre mi crítica A la primera temporada de Emily in Paris Que es una serie que a mí Que yo me vi hace un mes, mes y medio Y que me encantó Me parece una serie que es una fantasía Bueno, vamos a empezar Por cierto, tampoco tengo intro porque también se dañó Es que también hay que decir que La serie está muy bien Y el argumento El argumento sabemos todos Como el que nos gusta, el argumento es bastante atractivo El argumento Bueno, todo es La serie de Emily in Paris Estamos hablando de la primera temporada Porque va a haber segunda temporada Ya te lo voy confirmando Trata la historia Trata a Sobre Emily Cooper Interpretada por Lily Collins Genial ella La cual es una joven Emily Es una joven de Chicago Que interpreta a Emily Una joven de Chicago A la que se le presenta la oportunidad De trasladarse por trabajo A París Un lugar que yo quiero visitar algún día de mi vida Y seguramente haré un blog Queda dicho Esa empresa en la que se encuentra Se encarga de dar una visión más innovadora A las redes sociales Pues de Las compañías que representan La agencia de marketing En la que trabaja Sin embargo Y diferente Sin embargo No encaja La ven un poco rara Por La ciudad que ella propone O presenta La verdad Esta serie La verdad es que Es bastante Según se dice Se resulta deliciosa Como disfrutar de un croissant francés Con vistas a la Torre Eiffel ¿Por qué me dicen esto? Yo no he ido a parís en mi vida ¿Vale? Que yo sufra Que no he ido a parís en mi vida Y resulta que Esta serie no tiene Grandes tramas Aunque tiene un argumento Atractivo Ya sabes Por qué quiero decirte Amiga o amigo Si has visto la serie Tampoco tiene muchas cosas Que son artificios impostados Que no se lo que es un artificio Lo nuevo De La plataforma de Netflix Y con esta serie Es conseguir divertir Y entretener al espectador Gracias a la sencillez Porque tiene esta serie Que la verdad es que Es bastante simple Bastante sencilla En cuanto a esa cosa Y la verdad es que Es bastante interesante Que traves en dos días Que yo me la vi en dos días Real Hay quien dice Que esta serie Es como La nueva Sexo en Nueva York Lo que pasa es que Esta vez hay una Nada más Hay muchas comparaciones Con Sexo en Nueva York Que se le ha hecho A mí en París Pero Básicamente El único paralelismo Que podríamos encontrar Es que Son los looks De Emily O sea La cual interpreta Lily Collins Durante toda la serie Pues encontramos referencias Al mundo de la moda Y de la alta costura Vamos Es que pasa Una de cosas En la serie Que mira Es también El fondo del armario De la serie También es como Una de las cosas Que se destaca Es mucho menos Ostentoso Y digamos que Bastante arriesgado Porque son unas cosas Que son unas cosas Que es un poco Trambólico Además que Decían que Era lo que Lucía Carrie Bradshaw Y sus amigas Pero el vestuario De Emily En la serie Es un poco Un poco Trambólico Podríamos decir Que Lily Collins Sería el nuevo icono De la moda Al interpretar a Emily No podemos decir Nada negativo De Lily Collins Ya que Lo ha hecho Súper bien En la serie Bueno Todos los personajes El argumento El huevo Sexy Chef francés Gabriel Interpreta pues Lily Collins Interpreta a Emily Que ella es independiente Ingenua Soñadora Y bastante optimista Por naturaleza Dedicada al marketing En su profesión Con cuerpo y alma Pero Claro Ella no pretende Ser influencer Para producir Extravalancias O marcas caras Ella Su cosa Y su ilusión Es democratizar El mundo del lujo Y la moda Que Es una lucha Buena Es que esta serie Pues es una Comedia romántica Básicamente Y Hay como Una relación De ese sentimental Que se antoja Inalcanzable Para Emily Su vecino El sexy Chef francés Encima que vive En el piso de abajo Vaya La tentación vive En el piso de abajo En esta ocasión Pero al caso Claro Las cosas Vamos Estamos en un momento En el que las cosas Avanzan bastante Bien Y todos han cambiado Y ahora la protagonista Ahora Emily Pues no se está tirando A que Jeff Francés Guapo sexy Se decida Ahora ella Es la que decide Y toma las rindas De la situación Siendo ella La que Da el primer beso Pero como Y si la cosa No funciona Pues otro tema Será por hombres Digo Otro punto Creo que es el último Que puedo decir Es que es el Chiclan choque cultural Que hay Estados Unidos Francia Americanos Franceses Es una serie Que atrapa Completamente al espectador Debido a los momentos Divertidos De los que se hace Este choque cultural De Estados Unidos Francia Porque ella viene De Chicago Emily viene de Chicago Y además nos muestra Los tópicos Que hay De los franceses Del día a día Algo que Dice cabreado Al público francés Pero entonces Este enfado Tachado del cliché Hay bastante verdad Situaciones Y parte del carácter Se la han reconocido Por cualquiera Que haya pasado Una temporada En Francia Yo no vale Yo no Durante los 10 episodios Que tiene la serie Que nada más que tiene 10 episodios La primera temporada Encontramos gags Sobre lo bajito Que hablan los franceses En infierno De los papeleos Y las acciones Burocráticas Los bullos Que les fastidia Que no les hables En su idioma Los errados Que suelen ser En instaurar Nuevas amistades Etcétera Etcétera De las mujeres Más inteligentes Que yo conozco Bueno Que se resulta Que se me olvidó De decir una cosa En el vídeo De lo de Hablar de la serie De Emily in Paris En la primera temporada Y es que la serie No lo dije Pero hay muchas Bastante Demasiados Clichés En la serie Conforme como es Los franceses Bueno Los franceses Y las francesas Que no sé si es así Porque yo no he estado En París En mi vida En Francia En mi vida Pero abusé demasiado Del tema Cliché La verdad Y eso es una cosa Que a mí no me gustó Mucho Y si una persona No puede tener Un teléfono Que le quiten El teléfono La verdad Si tengo que dar A mi opinión Que lo voy a hacer Dar mi opinión Sobre la primera temporada De Emily in Paris A mí Es una serie Que me ha encantado Es bastante divertida Porque trata Bastantes cosas Y a mí me parece Me parece súper divertida No solo por las situaciones Que se dan Que me parece como No sé Muy random Porque yo como no he estado En Francia En mi vida Ojalá Toco madera Aquí en la mesa Para poder ir a Francia Alguna vez en mi vida Yo creo que Es que es una serie divertida Si es una comedia romántica Pero es diferente A todas las que hemos visto Y la verdad Es que es bastante divertida Porque se dan unas situaciones Que dices Tu amiga ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible esto? No sé si cuánto durará Este vídeo Creo que me quedará cortito Pero la verdad Es que esta serie A mí me ha gustado Porque es bastante divertida Además no sé Si el hecho De que la serie Daba de los estereotipos franceses Yo no he estado en Francia No sé A mí la serie Es que me resulta Bastante divertida A mí ves un poco El choque cultural Y las partes De las que Emily Pues en el anuncio Se desperfume Ella comenta Que es El anuncio Es bastante Bastante sexista Y ves un poco La diferencia De choque cultural Que hay entre Estados Unidos Y Francia Que es bastante diferente Porque no todos los países Son iguales Ni tienen la misma Mentalidad Pero bueno Es comprensible Que haya choque cultural Claro Emily se intenta adaptar También a su nueva vida En Francia Pero tampoco te crees Tú que se lo ponen Muy fácil También Bueno No sé si el carácter De los franceses Es así ¿Vale? Pero tampoco es que se lo pongan Muy fácil a Emily Para integrarse Con los demás Con su Gente del trabajo Y tal y cual Qué fuerte El hecho De una cosa Que sí me gusta De la serie Es el hecho De que Emily Pues encuentre En Mindy La chica esa Que es Creo que es Oper Creo que es Niñera Encuentre en Mindy Pues a una amiga Que vive en Francia Que va a ver Su mismo idioma También Y encuentre pues A una amiga Lo cual me parece Súper guay Además también En Camille Es la novia De Gabriel Acá El Gabriel También mejor Dice Nombrado El guapo sexy Jeff francés Obviamente también Ahí se produce También la amistad De Emily y Mindy Me parece súper guay Bastante guay Me parece El triángulo amoroso Que se monta También Tengo que nombrar El triángulo amoroso Que se monta Emily, Gabriel y Camille O sea Es muy fuerte Pero claro Luego de repente Pues Emily pasa De Gabriel Y va A su Ella va En plan No me importa Se pasa de mí Pues yo me voy a por otro También el hecho De que Claro Ella pues En esta serie Pues podemos ver un poquito Yo creo que No sé si es verdad Que La gente De los franceses Son así como Se ve en la serie Pero No sé Yo la verdad Es que no lo sé Porque yo en Francia No he estado Pero la verdad Es que la serie Es bastante A mí la serie Hay momentos De la serie En que me divierte Por ejemplo En el momento En el que Emily va Una cosa de influencers Y El resto de influencers Como que la rechazan Porque como no tiene Los suficientes seguidores En Instagram La rechazan Y muestra un poquito Como la realidad Yo creo que muestra También un poco La realidad De ese mundillo De que si no tienes Suficientes seguidores Ningún otro influencer Se acerca a ti Me parece como Bastante Yo creo que está bien Que trate en ese tema Como de No importa los seguidores Que tenga A Emily A Emily le encanta Todo el mundo Da igual que tenga Pocos seguidores Y bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado La verdad es que Esta serie Yo tenía muchas ganas Hablar de esta serie Porque yo me la vi O sea A mi esta serie Me ha encantado No sé Me parece una serie Súper Es como Es entretenida Los capítulos No duran mucho Y yo creo que En un dieta Incluso en un dieta La puedes ver Si te haces el maratón Encima va a haber Segunda temporada Ya lo dije antes Pero va a haber Segunda temporada De Emily en Paris Yo tengo ganas De ver que va a pasar Que nuevos dramas Hay Es que como hay drama En la serie Pues como eso me encanta A mi me encanta El drama en la vida Y bueno Que hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Que puedes suscribirte O no Tú eres libre de hacerlo Yo te recomiendo Que te suscribas Cuando lo hagas Activa la campanita O Youtube nuevo No te avisa Sígueme en Mis redes sociales Ya te lo dije antes Que like Coméntenme Si han visto A Emily en Paris Y bueno Suscriban Cuídense mucho Protéjanse mucho Por favor Y nos vemos En el próximo video Bye